Estás escuchando el DOLOP, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo, José Antonio Badía. Que no tiene idea de lo que va a tratar el tema. Ni idea tengo. Ni que tenía que decir esa parte él. Tampoco. ¿Te fijas cómo dice amigo la introducción? Sí, gracias. Te hicieron en el contrato poner eso. Sí, no lo arruines. No lo arruines. Muy bien, ¿estás listo? Vámonos, vámonos. 26 de diciembre de 1898. 1898. Ajá. Marie y Pierre Curie... No, es Curie, ¿verdad? Pierre Curie anunciaron el descubrimiento del radio. No del aparato, del... un elemento. Un elemento radioactivo, ¿no? Sí, es un elemento radioactivo. Es tan radioactivo que en la actualidad los cuadernos de los Curie están guardados en una caja de plomo y todos aquellos que quieran consultarlos deben firmar una exención de responsabilidad declarando que entienden el riesgo que esto representa a su salud. Así guardaba yo mis Playboys de la infancia en una caja de plomo, por seguridad de todas las que viven en mi casa. La verdad, sí. Gracias. El mundo te lo agradece. Bueno, cuando descubrieron este nuevo elemento parecía poseer cualidades mágicas. Brillaba en la oscuridad y emitía calor. Y si te lo colocabas en la piel, quemaba y dejaba cicatriz. Los Curie tenían las manos agrietadas y llenas de cicatrices por su constante manejo del radio. Además, sufrían de otros problemas de salud que ahora son reconocidos como síntomas de envenenamiento por radiación. ¡Oh, shit! Y Pierre Curie, de hecho, murió atropellado por un coche de caballos en 1906. Estaba subida manejando para hacer radioactivo, por no voltear a ver a la derecha y a la izquierda al cruzar la calle. Por eso es importante voltear a ambos lados antes de cruzar la calle, José Antonio. Porque no importa qué tan radioactivo estés en tu vida, te puede matar lo que no ves en la calle. Unas cosas así como el vato me fuma toda la vida y se muere porque se estrella su avión. Ajá. Mientras que Marie murió en 1934 de anemia aplásica, probablemente a causa de la exposición prolongada a la radiación. O contagiada por un caballo, nunca se sabrá. Y bueno, William Joseph Hammer era un asistente de laboratorio de Thomas Edison que ayudó en el desarrollo de la lámpara incandescente. El foco. El foco. Ajá. En 1902, los Curie le dieron una muestra de radio. Hammer estaba convencido de que el radio tenía poderes curativos y fue uno de los primeros en proponerlo como una cura para el cáncer. Cosa que, pues, no era. Todo lo contrario, pero si algo brilla, yo también le diría, esto es magia, esto te va a hacer bien de alguna manera. Y así empezó todo el problema. Hammer inventó el radium dial o indicador de radio. Los indicadores de radio son relojes, odómetros o carátulas de cualquier instrumento de medición que están pintados con pintura radioluminiscente que contiene el isótopo del radio 226. Espérate, ¿qué? Brilla en la oscuridad. Sí, 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 pero relojes y... Ajá, y así los indicadores de los carros, de los aviones. Como los relojes que las... Sí, los relojes de mano. Sí, todo eso, todo eso. Es que brilla en la oscuridad. ¿Qué más quieres? O sea, está práctico. Yo tuve uno de esos, pero el que yo tuve no estaba hecho con esa chingadera, ¿verdad? ¿Lo hicieron entre 1918 y 1927? No, no estoy bien. Creo que estás bien. En 1914, en la ciudad de Nueva York, el doctor Sabin Arnold Bonzo Chucky y el doctor George S. Willis fundaron una compañía, la Radium Luminous Material Corporation, o Corporación de Material Radioluminoso. En 1921, la compañía cambió de nombre a United States Radium Corporation, o Corporación de Radio de los Estados Unidos. Y después le cambiaron a Cáncer Incorporado, mejor era todo fácil. Más rápido. Prácticamente, sí. Primero comenzaron produciendo uranio, pero rápidamente cambiaron su giro a la producción de pintura radioluminiscente. Abrieron fábricas en las ciudades de Newark y Orange, en el estado de New Jersey. En la fábrica de Orange extraían uranio. Entre 1917 y 1926 procesaban hasta media tonelada de mineral de uranio por día. ¿Media tonelada? ¿Qué se han conectado en tanto uranio? Ok. Media tonelada. Bueno, es una tonelada corta, que es la tonelada gringa, que son como 900 kilos. Es un chingo de todos modos. Lo que sea radioactivo es un chingo, ¿no? De esos 900 kilos, obtenían .14 gramos de radio. ¡A la madre! Ajá. O sea, cada dos días tenían .14 gramos de radio. O sea, cada semana tenían casi un gramo de radio. O sea, eso quiere decir que la fábrica tenía que darle con todo. Ahora, la pintura que producía esta compañía era comercializada con el nombre de Undark. ¡Oh! Está chido ese nombre. Desoscuro. No, de hecho, lo inoscuro sería. Inoscuro. Sería como tú. Es siempre oscuro, nunca inoscuro. Nunca inoscuro. O sea, básicamente, dark es lo que tú eras en la prepa y Undark es con lo que pintaban las cosas. Básicamente, sí. Me gusta. Inoscuro. Entonces, Undark era una mezcla de radio y sulfuro de zinc. La radiación del radio provocaba que el sulfuro brillara. Y la demanda de Undark era elevada durante la Primera Guerra Mundial, ya que era usada para pintar indicadores, relojes y paneles de instrumentos de vuelo usados por el ejército estadounidense. Vas volando y brilla todo por adentro bien bonito. Pero ya... Pero ya después de la guerra, la demanda siguió igual. Porque se empezó a usar para pintar relojes, interruptores de luz, números de caza, linternas, brújulas, instrumentos de medición de vehículos y hasta hebillas para sandalias. ¿Evillas para sandalias? ¿A quién se le ocurrió? ¿A alguien que quería un dedo de extra en el pie? No sé. Ya lo pusimos en relojes. Sí, Johnson. Y si ponemos en las sandalias... Eres un genio, Johnson. Súbete. Vámonos. Eres el nuevo CEO. Sigue pensando más cosas. Entre 1917 y 1926, US Radium Corporation contrató mano de obra femenina para pintar carátulas de reloj y varios instrumentos con su pintura Undark. Estas chicas eran conocidas como las dial painters o pintoras de carátula y ganaban alrededor de 3 dólares con 75 centavos al día. Lo que equivale a 69 dólares actuales. ¡Ah, la madre! ¿Al día? Al día. Está súper bien. Estaba chido. Más para esos tiempos. De hecho, en esos tiempos, las mujeres empleadas en los años 20 tenían un salario de entre 7 y 13 dólares por semana. ¿Les pagaban en esos tiempos? Sí. Les pagaban. Sí estaba bien lo de Erin. ¿Sabrían que las estaba matando o nomás eran gente a toda madre? Espérate. ¡Fuck! Para que veas lo que se siente. Sí, o sea, alrededor de... Ganaban en promedio como 9 dólares por semana usualmente. Y muchas mujeres jóvenes trabajaban en fábricas haciendo trabajos por pieza, como lo hacían las chicas del radio. Esto quiere decir que no tenían un sueldo fijo semanal, sino que les pagaban por cada pieza que trabajaban. Ok. Entonces, las empleadas de U.S. Radio Corporation pintaban alrededor de 250 carátulas al día por la cantidad de un centavo y medio por carátula. Entonces, 250 por 1.5 son 3.75. O sea... Me perdiste, we. ¿Pensaste a hacer matemáticas? Vaya madre, mejor sígueme. Sígueme diciendo cómo se iban a estar muriendo lentamente estas pobres mujeres. Los dueños y administradores de la fábrica estaban conscientes de los peligros de trabajar con radio. Los científicos químicos y todos los trabajadores involucrados en el refinamiento del radio proveniente del uranio tenían mamparas de plomo, máscaras y tenazas. O sea, las mamparas de plomo. Así como ves en las películas que les ponen la madre esa así enfrente... O cuando vas a sacarte de los rayos X y el doctor dice así. No pasa nada, no sale corriendo atrás del nafichil. Una mampara de plomo. Ajá. Mientras tanto, a las mujeres que aplicaban la pintura de radio se les decía que era totalmente inocua e inofensiva. Peor aún, se les pedía que mantuvieran las puntas de sus delicados pinceles en forma, pasándolos entre sus labios. No mames, chupaban el pincel. Chupaban el pincel para que no perdiera su forma, para que quedara así picudito, bonito y poder así hacer trabajo de detalle, todo bien. O sea, sí. Sí, sí, funciona. De hecho, como pintor, haces eso muy seguido y hay una cosa que se llama... Ah, fuck, no es cobalto. Muerte por cáncer. Pero es parecido. Lo usas para que seque más rápido el óleo. Ok. Se llama... Fuck, no me acuerdo. La cosa es que también tiene como un cancerígeno bien cabrón esa madre. Y entonces, como siempre estás con los pinceles y te lo estás metiendo a la boca, puede ser muy malo. Entonces, las mujeres hacían esto, se chupaban el pincel a veces cientos de veces al día. Y por diversión, se pintaban la cara a los dientes con Undark para sorprender a familiares y amigos en la noche. Bueno, pero te voy a decir que yo hubiera hecho eso. Es que tenías una pintura que brilla bien chingón. Obviamente te vas a poner en todos lados. Yo me he puesto sombra. Sí, güey, no mames. Te dibujas así, un lingerie bonito para tu esposo. Si no te desnudas y luego brilla una flecha hacia abajo. Una flecha hacia abajo y los pezones. Con y lingus. Y luego tu cara aquí y la flechita. En esos tiempos había una creencia generalizada de que el radio era un tónico para la salud. Incluso se vendían cremas de belleza que contenían radio. En estos años hubo un apogeo de diferentes preparaciones de radio, siendo comercializadas al público como una panacea. Un cura todo. Ajá. Desde dolor crónico, reumatismo, alta presión arterial, hasta anemia, que de hecho es un síntoma de envenenamiento por radiación. Ups. Se estima que entre 1918 y 1928 fueron vendidas al público entre 400 mil y 500 mil botellas de agua enriquecida con radio. ¿Cómo que? ¿What? El nombre de la marca estaba bien chingón. Y se llamaba Red Bull. Se llamaba Radithor. ¡Ja, ja, ja! ¿Se acuerdan? Estabas de Radithor. Radithor. Y brillaba a su humor. No sé si brillaba, pero estaría bien percas. Yo voy a una tienda y estoy viendo qué tomar. Hay una madre que está brillando y yo me la tomo. Más si se llama Radithor. De hecho, esa es toda la estrategia de marketing de Gatorade. Sí, esa es Gatorade, de hecho. Esa madre brilla verde. O naranja siempre. Entonces, este Radithor también era fabricada en Orange Nueva Jersey. Y algunos de sus lemas publicitarios incluían una cura para los muertos vivientes. Ese era uno de sus lemas. Curaba a los zombies. Ajá. Y otro lema era luz de sol perpetua. Sí. Perpetual sunshine. Ok, buen marketing team. Desde Johnson, que hizo las cebillas para huaraches. ¿Chingón Johnson? ¿Cómo dices que no al revivir muertos vivientes? Es que el dueño de la compañía y jefe de los laboratorios de Radithor era el doctor William J.A. Bailey. Un desertor del colegio de Harvard. Que no era doctor en medicina. Ni en nada. ¿No era doctor? No, no era doctor de nada. Nomás se llamara a sí mismo doctor. Es que en esos tiempos podías ponerte el nombre que tú quisieras, güey. Y el título. Ajá. Te pregunta. A partir de los doctores, esas son las personas que menos le preguntas. Si alguien te dice que es doctor, no lo vas a cuestionar. Sí, de hecho, entre los 1800 y hasta mediados de los 1900, era súper común que el doctor nada más era el güey que alguna vez vio a alguien morir. Y ya así de. Sí, es el vato que no le daba miedo cortarle el brazo a otra persona. Básicamente. Y por lo que eran doctores slash barberos slash dentistas. Eran todo al mismo tiempo. Eran todo. Juntos, sí. En 1932, Evan Byers, un magnate industrial, falleció. Perdón. Se cree que bebió más de 1400 botellas de Radithor. O sea, era un gamer con su Mountain Dew en la compu. Era un güey, era un empresario súper cabrón que tenía un chingo de empresas y todo. Pero imagínate el güey compra Radithor, se empieza a sentir mal. Y dice, no, ya sé que me falta. Me falta más Radithor para curar mi anemia. Cuando murió, había perdido la mayor parte de su mandíbula. Tenía abscesos en el cerebro y se le estaban formando agujeros en el cráneo. ¡Güey! Es Red Bull definitivamente. O Monster. Uno de los dos. Es un... Pero es que es un power drink. Red Bull te da alas. No te da abscesos en el cerebro. No te desmadra la mandíbula. Es buen... Radithor. Te desmadra la mandíbula. Muy bien, Johnson. Nuevo eslogan. Su muerte fue directamente atribuida al cáncer por exposición al radio y fue enterrado en un ataúd cubierto de plomo. Oh, shit. Con mis Playboys. Que también brillaban de seguro. Sí, totalmente. Después de su muerte, el periódico Wall Street Journal publicó el encabezado. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. Pues no están equivocados. ¿Qué pasó aquí, doctor? Pues no sé, ya se le estaba quitando la gota con el... Pero se le cayó la mandíbula y pues se murió. Ganas unas y pierdes otras. En esos tiempos se dan enfermedades muy raras. Era común que se te cayera la mandíbula de la nada. O sea, en esos tiempos creían que para curarte te tenían que desangrar. Sí, te tenían que desangrar y te tenías que morder una víborado. Aunque este encabezado provocó una disminución de productos con radio, siendo vendidos como tónicos para la salud y aumentó los poderes de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, no detuvo al fundador de Radithor de seguir propagando su charlatanería radiactiva. O sea, hasta ahorita no lo detenían. Y él sabía que era asesina su producto, que mataba a gente y seguía. Sí, o sea, era así como antes te vendían el snake oil, así el aceite de víbora, ahora era radiactiva esa madre. Oh, fuck. Continuó vendiendo varios productos, incluyendo un clip radiactivo para el cinturón. No sé qué hacía. ¿Para cuál cinturón? ¿Del pantalón? Ajá, para el cinturón del pantalón. ¿Cómo que qué hacía? Espinosa, era para que le vaya a tus guaraches. Obviamente, güey. Para que combine, come on. Buen punto, sí. Buen punto. Por eso nunca me he vistido a la moda. Y también vendía un dispositivo para hacer tu propia agua con radio en casa. O sea, te vendía la radiación y la echabas en el agua. Supongo. No sé exactamente qué hacía, pero supongo que nomás llegabas así y comprabas tu kit de... Que era como un filtro que en vez de limpiar el agua, le hacía cancerígeno. Pero traía una mina de esa malayuca ahí metida en el... Yo creo, no sé. Ay, güey. Ahora, el radio actúa como el calcio en el cuerpo y es absorbido por los huesos de la misma forma. Esto quiere decir que para muchas mujeres que se dedicaban a pintar carátulas, las primeras señales de que algo estaba mal consistían en desprendimiento de los dientes o fracturas en la mandíbula. O sea, sí, se estaban chupando, se estaban madriando todos los huesos. Pero como solo estaban ingiriendo cantidades residuales de radio, pasaron años antes de que los síntomas de esa enfermedad por radiación se manifestaran. En muchas ocasiones ya estaban cambiados de trabajo. O sea, como era tan leve, era tan poca la radiación que les estaba entrando, no se manifestaba rápidamente. Entonces, era como muy, muy lenta la degradación de sus huesos. Sí, sí, no pasaba nada hasta que después de 10 años estaban en el brunch y la conversación era así. No sabía que cuando se te cae la mandíbula empiezas a hablar como costeño con Down. Radiota, cabrón. Cuando empleadas actuales y antiguas de la fábrica empezaron a reportar enfermedades misteriosas, la compañía invitó a los expertos en ingenio industrial Cecil Drinker, Catherine Drinker y William Castle a visitar la fábrica. Los tres eran miembros de la facultad de la Escuela de Salud Pública de Harvard y la compañía asumió que refutarían los efectos dañinos de la pintura on dark en las empleadas de la fábrica. Porque obviamente, pues... Clásico, empresa grande, too big to fail, no lo pueden comprobar. No puede pasar nada, todo está bien. Harvard está de nuestro lado, siempre. Sí, claro, el doctor Harvard. No, 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 acuérdense que hay una epidemia de que se cae la mandíbula, ¿no se acuerdan del señor este? De hecho, qué bueno que están chupando esos pinches pinceles, porque es lo único que les mantiene esas mandíbulas a que no se les caigan antes de tiempo. Pero, cuando los inspectores observaron a las mujeres pasándose los pinceles entre los labios y se enteraron que se pintaban la cara, las uñas y los dientes por diversión, estaban horrorizados. Redactaron un reporte a la compañía recomendando medidas extensas de seguridad y declararon que las enfermedades eran resultado de la exposición al radio. ¿Pero no le dijeron a las mujeres? Le dijeron a la compañía. Aunque estoy pintándose los labios. Aparte, son los años 20. ¿Por qué habrían de decirle la palabra a una mujer si no es para corregirla? Pobrecitas, no van a entender lo que les están diciendo. No entienden palabras. Cuando los altos mandos de US Radium Corporation, a quienes empezaré a referirme desde este momento como los culeros, se enteraron que los inspectores tenían la intención de publicar su reporte, los amenazaron con una demanda. ¿Ellos demandaron a los inspectores? Ajá. Alegando que las conclusiones de los inspectores iban a contradecir las conclusiones de sus reportes internos. Claro. Aparte, estaba bien vergas porque su producto ya no tenían mandíbula, nomás se tenían que pintar un labio. Lo cual, lo cual hacía que estuvieran listas antes de tiempo y podían terminar tres piezas más. En el tiempo que se hubieran pintado el labio abajo. Las empresas están chivas. Exacto, sí. Las corporaciones gigantes es lo que necesitamos, es lo que nos mantiene seguros. Los culeros alteraron el reporte de los inspectores para mostrarse ellos mismos en una luz más positiva y lo enviaron a la Comisión de Trabajo de Nueva Jersey. Cuando los inspectores se enteraron de que una versión alterada de su reporte había sido enviada a autoridades estatales, ignoraron la amenaza de demanda y publicaron su reporte original. ¿Por qué? Pues, o sea, ética. Porque científicos, ajá, que les interesa. Porque gente no culera, básicamente. Sí, todavía existen en el mundo. Siempre han existido, me cae bien eso. Esto provocó que la Comisión de Trabajo exigiera que se implementaran las medidas de seguridad, lo que resultó en el cierre de la fábrica en 1926. O sea, no podía nomás, tienes que no chuparan esas chingaderas. No les podían dar un casco de plomo, todo de plomo. Ya no puedo, o sea, ya, como dice el dicho, no le puedes enseñar trucos nuevos a un perro viejo o algo. No puedes enseñar trucos viejos a un perro sin mandíbula. Aún así, las empleadas de la fábrica no podían presentar demandas por lesiones o accidentes de trabajo. ¿What? Ya que esas leyes aún no eran establecidas. ¡No es cierto! ¿Sabes qué, María? Deberías de demandar a estos cabrones. ¡Pero! Esto se me acaba de ocurrir, todavía no existe, así que no vamos a poder. Perdón. Pero no hay nada más que podemos hacer, abogado. Se me acaba de ocurrir, unos 10 años ya van a haber demandas a cuando te jodan en el trabajo. Ok, me espero, a ver si no me muero antes. Se te ve bonito el labio de arriba. Aparte que las leyes todavía no estaban establecidas, la seguridad industrial les valía madre a las empresas en esa época. Bueno, pues es que era una pinche empresa que tenías. Era como en la revolución industrial cuando empezó que las máquinas cortaban dedos y perdías piernas y todo. Y era de, ¡Ups! Gajes del oficio. ¡Gajos del oficio! Una de las primeras empleadas de la fábrica en presentar síntomas severos de envenenamiento por radiación fue Amelia Maggia. Amelia trabajó para los culeros durante cuatro años. Durante su último año en la fábrica se quejaba de cansancio constante, dolores en las articulaciones, sangrado bucal y pérdida acelerada de peso. Creo que la última, de la última, no creo que se haya quejado. Todo lo demás está de la chingada. ¿Me pueden dejar nomás lo de la pérdida de peso? Por favor. Cuando fue a visitar a su dentista para una extracción dental, el hueso de su mandíbula se desprendió en las manos del dentista. ¡No mames! Así de, a ver Amelia, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, güey! La buena noticia es que salió el diente fácil, la mala... Es que salieron todos los demás. La buena es que vas a tardar la mitad del tiempo en lavarte los dientes porque nomás tienes los de arriba y vas a poder hacer más relojes. Amelia murió en septiembre de 1923. ¡Oh, fuck! Días antes de su cumpleaños número 25. ¡25! ¡Oh, fuck! Digo, para esos años, pues ya, no, bueno, en los 20 ya llegaban como los 60, 50, ¿no? Sí, sí, pero para esos años seguro Amelia tenía como 16 hijos que dejó sin mamá. Y sin mandíbulas. La causa de muerte registrada en su certificado de defunción fue estomatitis ulcerativa, que es una enfermedad que se caracteriza por inflamación, llagas y úlceras recurrentes y dolorosas en la boca. O sea, lo que me pasa los domingos después de comer barbacoa con salsa. Estomatitis. Estomatitis. Cinco años después, Harrison Martland, el médico forense del condado de Essex de Nueva Jersey, estaba investigando las muertes de varias mujeres que habían trabajado para los culeros. Tenía la sospecha de que la causa era envenenamiento por radiación. ¡Wow! Este cabrón, este güey está cabrón. Este güey creo que es muy inteligente. Es el único güey que ha hecho algo. Es el que... Todo el mundo se está quedando las mandíbulas, están brillando. Ha de ser el agua. Es el microondas. Son los toppers. Martland buscó la ayuda del toxicólogo Alexander Gettler de la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York. Martland y Gettler exhumaron el cuerpo de Amelia. En un cuarto oscuro colocaron sus huesos sobre película para rayos X y los envolvieron en papel fotográfico. Como prueba de control, hicieron lo mismo con los huesos de un cadáver que no había sido expuesto a radiación. Dejaron los huesos así por 10 días. Cuando los retiraron del papel y la película, encontraron una constelación de manchas pálidas contrastando con el fondo oscuro. Lo cual indicaba que aún había radiación en los huesos de Amelia 5 años después de haber fallecido. Cinco años después. Está como la varilla radioactiva del cobalto 60. Exacto. Estas son varillas de hueso. Estas son varillas óseas. Con estas varillas construyes gente. Y el papel y la película donde estuvieron los huesos del cadáver que usaron como prueba de control estaban completamente oscuros. No tenían absolutamente ninguna mancha pálida. Todo bien. Que básicamente es lo que buscas, ¿no? Cuando checas huesos. Que no dejen partículas radioactivas. Que no haya nada raro. De preferencia. Más empleadas de la fábrica empezaron a presentar síntomas de enfermedad por radiación. Lo que provocó que los culeros alegaran que los síntomas eran a causa de sífilis. ¡Ah, sí, a huevo! ¿A quién se le ocurrió eso? A Johnson, güey. Un pato. Sí, a huevo. Johnson, nos quieren demandar. Tú, tú, güey. ¿Se te ocurren las chanclas, güey? ¿Qué nos pueden demandar? Sífilis. Las morras andan de putas, güey. Les dio sífilis. Johnson, eres un chingón. Yo creo que con estos culeros, no mames. Serán culeros. O sea, lo hicieron además para desacreditar a las mujeres que ellos mismos se estaban matando. Y aún después de ser confrontado con las conclusiones del médico forense de Nueva York, el presidente de los culeros, Clarence Lee, se negó a asumir responsabilidad y continuó culpando a las víctimas. Claro, eso, ¿para qué chupan los pinceles? ¿Quién les manda? Ah, el supervisor. Clarence dijo que habían empleado a muchas mujeres faltas de aptitud física o discapacitadas y que ahora este acto de bondad había sido vuelto en su contra. Es que mira, sí, Eduardo, ahí le tengo que dar crédito. En esos tiempos las mujeres no aguantaban ni madre con la radiación. Bueno, ahorita ya están más acostumbradas, pero en ese tiempo... Ahorita ya radiación se la ponen en las uñas. Sí, sí, sí. El hellish en esos tiempos no eran aptas. No eran aptas y aquí sí es que tengo que dar la razón a este señor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja. Pero ¿sabes qué es tu problema, Carmen? Es que no aguantas la radiación. O sea, échale ganas, échale ganas y te damos un bono al final del año si no se te cae la cara. Grace Fryer, una antigua empleada, decidió interponer una demanda. Muy bien, Grace. Frederick Flynn, un especialista de la Universidad de Colombia, ofreció examinarla y la declaró en perfecto estado de salud. Lo cual está raro, ¿no? Asumo que ella era... Sí. Ajá, después se descubrió que Flynn no era un especialista. ¿También era en Harvard? Si no, era un toxicólogo en la nómina de los cúleos. Claro, sí. Como pueden ver, mi paciente aquí está perfectamente bien. La falta del ojo izquierdo, eso es normal. La tercera pierna es algo congénito. Algo que se ve en las mujeres quedadas de 21 años. Sí, sí. Obviamente, el tercer brazo es por sífilis porque ya ven cómo son las mujeres en estos tiempos, ¿verdad? ¿Verdad que sí, vatos? ¿Verdad que sí? Sí, a huevo, sí. A huevo. Ay, güey. Todo esto era parte de una campaña coordinada por los culeros para ocultar los impactos en la salud de sus antiguas empleadas. Ellos tenían contactos porque eran contratistas del gobierno en materia de defensa. O sea, les daban pintura para los aviones y todo este pedo. Entonces, tenían contactos o eran poderosos. A Grace le tomó dos años encontrar un abogado porque nadie quería involucrarse en la situación. ¿En la situación o no querías acercarse a una mujer radioactiva? Creo que las dos. Pero no más o menos es lo mismo que pasa ahorita. Estamos en el... Tienes... Conoces gente en el gobierno, entonces... Eres un empresario y tienes contactos y... Tienes dinero. Y nada gana. Raymond Berry, un joven abogado de Newark, interpuso la demanda en 1927. Ya fue el que dijo, va, se arma. Cuatro mujeres más se unieron a la demanda. Cada una buscaba una indemnización de 250 mil dólares. Y las cinco juntas fueron conocidas como The Radium Girls o las chicas del radio. Las cinco eran Grace Fryer, Edna Hussman, Catherine Chow y las hermanas Quinta McDonald y Albina Larisse. Que a su vez eran hermanas de la difunta Amelia. Oh, no mames. Ok. O sea, Quinta, Albina y Amelia. O sea, Albina así se llamaba. No quedó Albina por la radiación. Y otra pregunta. O sea, no era una condicionera. Es más un tono azul que Albino. Bueno, Quinta. Go Radium Girls. Quinta tenía las caderas fracturadas. Albina estaba postrada en cama. Y una de sus piernas era ahora cuatro pulgadas más corta que la otra, güey. ¡No! Ahora, no sé. Esto fue causa del... Sí. Lo que no sé es si le creció más una pierna o la otra se encogió, güey. No queda claro. Es lo que te iba a preguntar. No sé qué sea más probable. Voy a asumir que una vez se encogió. Porque si te decías, se absorbían los huesos. Si no, como osteoporosis y eso. Que te haces más chiquito. Por los huesos. Sí. Supongo. Pero se le vean fabulosas sus piernas con sus guaraches radiactivos. Me das nada más un zapato de plataforma, por favor. El otro normal. Con su hebilla brillante, por favor. Uno de piso y uno de plataforma. Edna Hussman a duras penas podía caminar y su cabello aún brillaba en la oscuridad años después de haber dejado la fábrica. Ok. Eso está bien vergas. Eso está bien vergas. Qué culero que le está comiendo el cerebro por adentro y metiéndole ideas de que necesita tres gatos en la casa. Aparte de los 16 que ya tiene, pero está bien vergas que brilla su cabello. Eso sí, está chido. La neta. Hemos pagado porque no saben eso. Sí. Cuando solo teníamos que intoxicarnos con radio. Y Grace Fryer trabajaba en un banco con una órtesis metálica que iba de su cuello a su cadera para dar soporte a su columna. Oh, shit. O sea, de plano la columna ya... Que de hecho aprendí una palabra. Órtesis. No sabía que se les decía así a los que son soportes externos. La prótesis es como integrada. La órtesis es por fuera. Got it. Ya. Sí, sí. Como esos que ves que tienen cuando te operan de la columna que te ponen unos como clavos en la cabeza con una corona y lo vas. Sí, eso se llaman órtesis. Órtesis. Ajá. La mandíbula de Catherine Chau ya comenzaba a desprenderse. Como es tradición en estos casos. Una de las peores tradiciones de la historia. Pero bueno. La situación de las chicas del radio estaba obteniendo difusión nacional en los medios. Y noticias de su lucha llegaron hasta Marie Curie en París. ¿Quién dijo? Oh, shit. Todavía seguía viva. Se murió en el 30 y tantos. Dije 34. No atropellada por un coche con caballos. Que las mujeres idóneas inteligentes. Y así voltean a la derecha, a la izquierda. Curie dijo. Sería muy feliz de dar cualquier ayuda que pueda. Y agregó. No hay ninguna manera en absoluto de destruir la sustancia después de que entra al cuerpo humano. Curie también estaba sufriendo los efectos de la exposición al radio. Wey, Marie Curie y las Radium Girls hubiera sido el equipo de superhéroes más bizarro del mundo. Marie Curie, Radium Girls. Un patín. Poder de mandíbula. Se avienta la mandíbula como un boomerang. Regresa. Soy feliz. Tiene la pierna si trae un patín en un pie y el otro no. Y la que brilla en el pelo. Come on. Anyway. Los interminables retrasos para iniciar las audiencias del juicio provocaron indignación en las masas. Tanto los periódicos como la opinión pública estaban firmemente del lado de las chicas del radio. Y su deteriorado estado de salud provocaba compasión. El editor del periódico New York World escribió que los retrasos eran, cito, una condenable tergiversación de la justicia. No hay excusa posible para tal retraso. Las mujeres están muriendo. Si alguna vez un caso exige pronta resolución, es el caso de las cinco mujeres enfermas que están peleando por unos miserables dólares para aliviar sus últimos días en la tierra. Fuck. No, sí, claro. O sea, es que aparte lo del dinero es lo de menos. Ese dinero se lo van a dar. Están condenadas a morir. O sea, hasta nomás por ser un ser humano con poquita compasión es, sí, tomen esta lana. No, ni la van a disfrutar el dinero. No se trata de dinero. No, o sea, aparte, ¿en qué se lo van a gastar? Ya no pueden comprar más sandalias de radioactivos. Ay, es que sacaron un nuevo filtro para agua que le pone radio y lo quiero poner en mi casa. Es que es un nuevo filtro de Instagram que te abrí en los ojos. Desde los tres años que se había interpuesto la demanda, habían fallecido tres empleadas más de los culeros. O sea, en el tiempo en el que pusieron la demanda y llegó a audiencias. Tres más. Trece. Trece. Tres empleadas más habían. ¿Sabes que trece es mala suerte que se te mueran en una empresa? Si se mueren catorce o doce la librarse. Eso es normal. Eso es normal en una empresa que hace esta chingada. Eso es normal. Pero trece, ese es mal agurio. Es mal agurio. Acuérdense. El caso finalmente llegó a la corte en abril de 1928 después de múltiples retrasos y argumentos legales. La prescripción extintiva ya había pasado. En esos tiempos solo se podía interponer una demanda dentro de los primeros dos años de haber sufrido una lesión o accidente de trabajo y el derecho de demandar al empleador aún no había sido puesto a prueba. O sea, apenas estaban poniendo las leyes para proteger a los trabajadores. ¿Cómo es posible que...? Sí, ¿cómo es posible que Estados Unidos en 1928 sea como México ahorita? Sí, es lo que... Y que han tardado tanto en cómo... Ah, oh my God. Ok, que le puedas chingar por no tener responsabilidad en lo que están haciendo. Pero exactamente, todavía estamos en el 2020. De hecho, está la palabra... Siempre digo, no existe la palabra liability en México. Nada más se conoce como responsabilidad, pero pues vale madre. Además, no se pudo probar del todo que la exposición al radio era la causa de las enfermedades. Y mientras tanto, la salud de las mujeres se deterioraba rápidamente. Porque es normal que te brillen los pinches dientes y te salgan tentáculos de la vagina. Bueno, eso sí era la sífilis. Esa parte sí. Depende si brillaban. Ah, no es sífilis. Ah, no brillan. No, sí, sí es... ¿Doctor? Sí, sí. Sífilis radio. Sífilis es tentáculos o garras? ¿Cuál de las dos? Tentáculos. Tentáculos, ok. Herpes es garras. Ok, va. Fue entonces cuando en la oficina del médico forense de Nueva York, el toxicólogo Gettler, demostró que había un vínculo directo entre la exposición al radio y las enfermedades y muertes de las ex empleadas de los culeros. Entonces, la corte de Newark decidió que el caso pasaría a juicio en junio de 1928. Y al día siguiente, los culeros ofrecieron resolver el caso mediante un arreglo... ¡Oh, my fucking God! ¿Es cierto? Que ofrecía 10 mil dólares a cada una de las cinco mujeres, que equivalen a 137 mil dólares actualmente. Una pensión de 400 dólares al año, que son 8 mil 200 dólares ahorita. ¿Pensión para quién? ¿Para ellas? Para ellas, ajá. ¿Y cobertura vitalicia? Pues sí, güey, yo te les ofrecía así. ¿Cuánto quieres tu pensión? ¿Cuánto les queda de vida? Pero también ofrecieron una cobertura vitalicia de todos los gastos médicos. Vitalicia, ¿sí? ¿Cuánto le queda? ¿Como dos meses? Vitalicio. Las cinco accedieron a esta resolución, ya que sentían que habían probado su punto ante la poderosa corporación. O sea, básicamente ellas lo que querían era demostrar. O sea, ellas sentían que el haber hecho que estos güeyes dijeran ok, vamos a arreglarnos, era que ellos ya estaban aceptando que la habían cagado. Que era lo mínimo que ellas querían del caso. Sí, exactamente. Porque si les hubieran ofrecido 10 millones, 80 millones, no importa, se van a morir. Están ahorita degradándose físicamente. Así es. Entonces, más bien era que ya dijeron, ok, estos vatos ya aceptaron, fuck you. Y los cerraron para siempre y el mundo es hermoso desde ese día. Claro. Sí. Todas las chicas del radio fallecieron a causa de sus enfermedades durante la década de los 30. Fuck. O sea, duraron, si mucho, 10 años después de eso. Lo que sí es que las chicas del radio dejaron un gran legado a través de su sufrimiento y su lucha. Su caso estableció el derecho de los empleados individuales a demandar a su empleador por lesiones y accidentes. Trabajo. Ok. Tuvimos que hacer Ninja Turtles humanos radioactivos para que a alguien se le ocurriera y se estableciera legalmente, bueno, en Estados Unidos por lo menos, que puedes demandar a tu empleado. Empleador. Empleador. Tu empleado puedes demandar a tu empleador por llenarte de radiación. De chingaderas y que te dan tentáculos de la vagina. Fuck. Eso se tardaron. O sea, eso tuvo que pasar. Tuvieron que morir un chingo de mujeres. De una forma horrenda. Ajá. Lentamente, dolorosamente. Para que dijeran, creo que tal vez se nos pasó algo aquí. ¿Qué se nos pasó? Yo creo que debemos de poner la forma en que, si se nos pasa la mano, que nos puedan demandar. Yes. Y bueno, en 1949, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley haciendo indemnizables todas las enfermedades y accidentes de trabajo. Este proyecto también extendía el tiempo en el que el empleado podía descubrir una enfermedad y hacer un reclamo. O sea, porque antes eran máximo dos años. Ahora, pues, te puedes. A lo mejor te pasó un accidente en alguna empresa que te jodió algo en la espalda. No te diste cuenta. Hasta tiempo después que no puedes cargar a tu nieto. Y, pues, ya puedes todavía demandar. Y eso es gracias a que estas cinco mujeres lucharon hasta que los culeros dijeron, ok, si la cagamos. Ahora, el caso trajo consigo revisiones y condiciones más estrictas para las fábricas. Y aunque la pintura radioluminiscente siguió siendo utilizada hasta los años 60. ¡Pero es que no! Ya me dio miedo mi reloj. ¿Cómo que hasta los 60? Pero espérate, ¿cómo que te los demandas? Estás diciendo, esta madre le tumbó la mandira a la gente, pero puede seguir pintando relojes para los niños. Sí, pero los trabajadores ahora recibían entrenamiento apropiado y equipo de seguridad. ¡Me vale madre los trabajadores! ¿Qué pedo con toda la gente que tenía calcamonías y relojes que brillan en los 60? Pues, de hecho, te metes ahorita tú a eBay y buscas así este Radium stuff. ¿Y te venden? O sea, es que no son tan dañinas para el consumidor. O sea, para el que ya lo tiene ahí. El problema es estar trabajando directamente con eso. El problema es estar trabajando directamente con ellas. Pero sí este... O sea, es un nivel de radiación muy, muy, muy leve que no te va a chingar. Ya, ya, ya. Es como el... Botas de cocodrilo, no hay problema. Pero el vato que tiene que matar al cocodrilo a putazos, él está poniéndose en peligro. Ya tus botas ya están muertos. Ya no te van a morder. Algo así. Completamente acertada tu analogía. Soy buenísimo para analogías. Sí, o sea, hay este... Yo me he metido a buscar. Hay vajillas que brillan. No sé por qué están... Este, el cristal tiene ruido. Y es constante, ¿verdad? No es como las calcamonías que tienes que poner en la luz. No. Ese es otro foto... Sí, eso es este... Algo que primero absorbe la luz y luego ya como que la va a... Y por eso deja de brillar. Como se llama el material, pero... Sí, no es fotosensible, pero algo así. Y este, ahí también así, pues, todavía... Todavía hay aviones así de la Primera Guerra Mundial que brillan las... O sea, lo que hacía es de que no había... O sea, no tenían tableros eléctricos, güey. Nomás lo pintabas así con esa madre y lo podías ver. Y podías ir a bombardear Prusia o no sé qué. ¡Prusia! Mira, estamos aprendiendo historia americana, no europea. Pero entonces... A ver. Entonces, lo más triste es que el producto en sí está muy chingón y no es malo y ayudó porque... No, sí, o sea... Fue el primer como glow in the dark. Ajá. El problema era la empresa que le valía verga que sus empleados en el proceso. No, pero o sea, no es que... No es que los empleados porque los güeyes que trabajaban en la fábrica que refinaba el uranio, ellos estaban protegidos. O sea, el pedo es de que ellos no les importaban las mujeres que trabajaban con él. Sí, claro. A eso me refiero. O sea, el producto está bueno. Si hubieran nomás les hubieran dado su trajecito de plomo bien bonito, bien chido, hubiera estado padre el producto por mucho tiempo y nadie se tenía que morir. Sí, o sea, que ya después el producto se volvió innecesario porque ya existen otras maneras de obtener resultados similares que son más seguras, como suele pasar con muchos productos durante sus ciclos de vida. Pero si el pedo aquí es de que serán culeros, güey, les valía verga. Y luego esa empresa se convirtió en Apple. No lo duro, güey. En 1968 fue establecido el Centro para Radiobiología Humana con la finalidad de proveer ayuda médica y para estudiar el impacto del radio en los empleados dedicados a pintar carátulas. No se descubrieron síntomas de envenenamiento por radiación en los trabajadores que recibieron el entrenamiento industrial apropiado y contaban con medidas de seguridad y salud ocupacional. O sea, ya cuando estaba todo bien hecho, no hubo pedo. No me digas, ¿neta? O sea, si haces bien las cosas y así no pasa nada. No pasa nada, sí. ¡Guau! Si te preocupas por tu gente desde un principio, sobreviven. México, tomen nota. Señor empresario mexicano, tomen nota. Se fue a evitar demandas y mandíbulas tiradas por toda la empresa. Sí, pone atención y hace las cosas básicas de seguridad. Y esa fue la historia de las chicas del radio. ¡Fuck! O sea, estuvo muy impresionante para el primer episodio. No mames. Sí, de hecho, las escogí porque ahora que empezamos con este podcast, en leyendas, en el episodio 8, en el de Cobalto, yo mencioné este episodio porque me recordaba. O sea, los síntomas que empezó a presentar la gente me recordaba lo que había pasado con esto. Sí, no, lo peor es que el de Cobalto de aquí, de Ciudad Juárez, fue en los 80s y no se conocía bien el desmadre y a lo que podía llegar el Cobalto 60. O sea, fue mucha ignorancia el culpable. Aquí fue de negligencia. Aquí fue de negligencia porque ellos sabían. O sea, si les daban plomo a unos y a tus mujeres les decías que chuparan el pincel. Que tal vez se lo estaban diciendo como al Burr, me acabo de dar cuenta. Chupan el pincel y la están chupando y el vate así con. Ah, chingada madre, no me están entendiendo muy indirecta. Pero el punto es de que ellos sabían perfectamente que era peligroso y de todas maneras. Pero pues la tragedia nos llevó a, bueno, llevó a Estados Unidos a tener leyes. Vamos México, necesitamos que alguien te esté chupando pinceles radioactivos para que las leyes... Siempre pasa lo mismo, siempre tiene que pasar una tragedia para que cambie la ley y se medio corrija. Sí, o si hubiera sido en México, nomás hubieran puesto un letrero que dice no chupen los pinceles. Y siguen trabajando con radiación, ¿no? Sí, o enjuágate la boca después de chupar los pinceles. ¿Cómo es la frase de una vez muerto el niño? ¿Se acaba la rabia? Se acaba la rabia y tapan el pozo, ¿no? Y le ponen cuidado con el pozo. Algo así. Sí, sí. En México el problema... De hecho, en México más bien lo que harían es contratarían practicantes. Para que ellos chuparan los pinceles y se los regresaran al lado. A los chavos. Ok, ya mira, ya lo chupé, ya tú pinta a gusto. ¿Quién tiene su practicante a un lado? Ay, güey. Pero es que, o sea, entiendo hasta cierto punto que cuando se empezó a hacer este pedo... O sea, entiendo que siempre que pasa se descubre algo nuevo. Quieren darle los poderes curativos y quieren... O sea, quieren usarlo para todo. Sí, claro, como Herbalife y esas madres. Pero lo que no entiendo es de que si ya la empresa sabía que al momento de estar trabajando con él era peligroso, ¿por qué no le... ¿Por qué no capacitas a tu gente? Mira, Lolo, déjame que te cuento de algo que se llama dinero. Oh, ok. Sí, pero sí da coraje porque nomás tenían que invertir en trajes de plomo. En tener ahí, no sé, unos geckos que chupen el pincel, los geckos, ajolotes, esos aguantan un chingo las radiaciones también, vergas. El punto es que no tenían, era para ahorrarse dinero, te aseguro que era para ahorrarse dinero ese pedo. Sí, era como, o sea, se crean intocables porque tienen contactos, güey. Claro, así. Todas las demás empresas les valen madre. Es como Apple, porque está en África sacando sus iPhones. Ahí está un niño africano, los que traen ahorita están escuchando esto con sus iPods y su Apple thingy y todo. Lo hizo un niño en África, que le faltan los dedos porque se lo cortaron con un machete en las guerras allá en Sudáfrica y nadie hace nada al respecto porque pues es que es dinero extra, güey. Estás ahorrando un dinerito ahí. Sí, qué deprimido. Ya se fue. Ah, ¿verdad? ¿Creeían que iba a ser puro? Ja, 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 ja. Pues no. Este es un podcast de la realidad de donde vivimos. Pues bueno, este fue el primer episodio de El Dolop. Sí, espero que les haya gustado. Yo me la pasé bien chingón. Sí, recuerden, pueden seguir este podcast en todas las redes como El Dolop. Se escribe D-O-L-L-O-P como Dojop. Dojop. Este significa, Dolop significa como porción o pizca. Es una pizca de historia, una porción de historia. Sí, sí, como un agarras la catsup y le haces... Y lo que te cae en la mano es ese un Dolop. Entonces es un de catsup de historia. Entonces síganos, suscríbanse. A mí me pueden seguir en redes como arroba ningún Eduardo. Yo estoy como Elba Diablo. Y pues, bye. Bye. Nos vemos en el próximo donde me contarán más historias de cosas que me van a hacer llorar en la noche. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja.